Ya está gota ahí, Johanna. Johanna, déjalo ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. La representante del pueblo afromexicano, Teresa Mujica Morgan. El representante del pueblo afromexicano, Coimbre Soriano Martínez. El representante del pueblo afromexicano, Feliciano Santana Alonso. El representante del pueblo tlapaneco, Francisco Cosme Rojas. Y el presidente municipal de Marquelia, Javier Adame Montalmán. Asimismo, damos la más corriente bienvenida a las autoridades federales, estatales, sociedad civil y pobladores de las comunidades indígenas que hoy nos acompañan. A los representantes de los medios de comunicación, a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo, todas y todos sean bienvenidos. A continuación, escuchemos el mensaje a cargo de la ciudadana Juana Tolentino Ramírez, representante del pueblo ixteco. A continuación, los representantes del pueblo ixteco. Vácilo Jusínindo, señor Presidente de la República. Licenciado Andrés Manuel Opebrador, Presidente de México. Autoridades que nos acompañan, muy buenos días. Bienvenidas, hermanas y hermanos, a esta región de la Costa Chica de Guerrero. Es un gusto recibirlo el día de hoy en Marquellas. Señor Presidente, le informo que el día pasado, 12 de marzo, nos reunimos 147 autoridades de esta región de la Costa Chica con el fin de plantear soluciones a nuestras necesidades. El día de hoy, mi palabra es en nombre de mis hermanas afromexicanas, mixteca y clapanecos. Como pueblos indígenas, como pueblos de la Costa Chica, de Guerreros, nos une la relación con nuestras tierras, nuestros ríos y nuestros mares, espacios en el que vivimos en comunidades. Señor Presidente, debo comentarles que en temas de salud se vive una tristeza en esta región, ya que nos trasladamos hasta a Pocos por atención médica, por lo que les hacemos una petición para que se construya un hospital regional de tercer nivel. que los centros de salud que tengas aparatos de calidad tengan médicos capacitados, tengan medicamentos sin costo para todo tipo de enfermedades. Pedimos que nos traten con respeto a tiendas todos los días, durante todos los años. Se retomenan las medicinas tradicionales de las comunidades y existen un espacio en los centros de salud para curar enfermedades de manera más sana, sin tomar trato. Tantos medicamentos se apoyen económicos a las casas de las parteras indígenas en San Luis Zacatlán. En temas de educación, se aseguren las entradas a las universidades, garantizadas las matrículas para todos nuestros jóvenes, ya que muchas veces son rechazados en las universidades. Se garantizan becas en todos los niveles educativos, evitando así el abandono escolar, asegurando que en la educación básica, los profesores hablen las lenguas indígenas de las comunidades. necesarios se respeten las culturas y las lenguas de los pueblos indígenas y afromexicanos, que es patrimonio de nuestro país. Se fortalezcan también unas culturas de paz y reconciliación entre las comunidades que aún tienen problemas viejos sin resolver para hacer crecer las economías. Proponemos que se amplien las carreteras federales, Acapulco, Puerto Escondido, a cuatro carriles. Se pongan unas fábricas para transformar los productos del campo, maíz, frijoles, calabazas, cocos, plátanos, chiles, tabacos, papaya, piña, mango, cañas y café. Se generen proyectos productivos para formatar las artesanas, artesanías que existan lugares para vender nuestros productos de manera local, nacional, interseccional. También se puede realizar una ruta para destacar los lugares arqueológicos de la zona para aumentar el turismo junto con nuestros atractivos naturales de playa del mar. implementar programas de desarrollo económico a mujeres jóvenes tomando en cuenta a las mujeres pescadoras. Es necesario, existan plantas trastadoras de agua negra que protege al medio ambiente en cada municipio de la región. Se realicen las limpiezas de lagunas y charcos para que vuelvan a tener vidas. Se instalen plantas donde se reutilicen las botellas de agua y refrescos en los principales lugares de la región. También se instalen espacios donde se puedan producir abono orgánico con las basuras que se generan en las familias con el abono orgánico. Podemos ayudar a nuestros suelos para mejorar la producción de la tierra. Que se reconozca el ejercicio de los derechos de pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derechos públicos. Tener representación de pueblos afromexicanos en una institucional institución y seamos atendidos directamente por una oficina del INPI para el pueblo afromexicano. Elimine el 40% para reconocer a cualquier pueblo indígena que el caso reconozca al pueblo aunque ya no hablen sus lenguas. Las infraestructuras regionales de las costas chicas han sido olvidadas por muchos años. Por lo que solicitamos que se pueda construir un aeropuerto para trasladar mercancías, movilizar personas para mejorar las vidas económicas de la región. modernizar las líneas de la luz eléctrica para mejorar el servicio ya que hay apagones dañados, los aparatos eléctricos de las familias y hasta la fecha las CFE no hacen caso. Se requiere construir diferentes ejes carreteros para darles vida a las riberas afromexicanas, principalmente las carreteras de cuatro carriles de Acapulco a Puerto Escondido, así como diversas carreteras federales para conectar a toda la región. Por todo ello, señores presidentes, a estas propuestas generales entregamos las solicitudes de cada una de las comunidades. En este momento, pido al hermano Francisco Gómez Rojas haga entrega de la petición que salieron de nuestras asambleas regionales y autoridades. Señor presidente, gracias por la esperanza que nos brinda su presencia aquí en estas tierras. Esperamos contar con sus respuestas favorables y nuestras solicitudes. Creemos en usted y respaldamos sus trabajos. Gracias. 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 Gracias.